Kaisa Hola, soy Katerina y soy Ucrania. No estamos en casa. Hoy estamos en casa. Estamos en casa, en casa y en casa. Soy Hassan. Soy del Sahara Occidental, de la zona ocupada. Llevo aquí en Ucrania 5 años, casi 5 años. Tengo 28 años. Y la verdad para mí es un honor. Es una gran suerte ser Mati en las fiestas de piratas. Un año y medio estoy aquí. Allí en Donetsk, en 2014, empezó la guerra en nuestra ciudad. Y del principio, cuando hemos salido, cuando fuimos, estamos pensando que fuimos a dos semanas. Y fuimos a otra ciudad en Ucrania. Fuimos con una maleta, con la ropa de verano. Y más, nunca nos volvemos. No hemos volvido a nuestra ciudad. Y en Ucrania estamos buscando piso, trabajo y todo para vivir en otra parte de Ucrania. Pero no encontramos nada. Y al final nos invitan aquí, una amiga que ayudó a venir aquí. Llegué hace 5 años, como he dicho. La verdad, mi llegada ha sido una llegada, comparando con muchos refugiados y refugiadas, una llegada cómoda, porque he llegado con visado en avión. Porque hay miles de refugiados que sufren para llegar a su destino, como está pasando ahora en muchas fronteras. Desde que he llegado a Ucrania he sentido uno más entre el pueblo vasco. Porque desde mi llegada me han ofrecido todo. El cariño y la acogida ha sido una acogida maravillosa. Y también he recibido mucho apoyo y solidaridad de muchas personas, colectivos, partidos y ayuntamientos en Ucrania y también fuera de Ucrania. Pues vengo de la zona ocupada, donde sufrimos graves violaciones de derechos humanos, estructuras, maltratos, asesinatos, un carcelamiento de personas que luchan pacíficamente en la zona ocupada del Sahara Occidental. Y también por el motivo de que he sido juzgado dos veces por el mismo hecho y la última vez ha sido en un tribunal militar a cadena perpetua. Y con todo eso he recibido la denigación del Ministerio de Interior. Porque como sabéis todos y todas, pues España es el responsable y es el culpable de lo que estamos sufriendo como pueblo y de los ambos lados. La zona ocupada y también el campamento refugiado. Sí, desde el principio no esperamos nada, solo que como vivir aquí este tiempo y estamos pensando que la guerra al final acaba. Pero ya como dos años y nada y por eso ya empezamos a arreglar un poco la vida aquí. Estudiamos idioma y empezamos a estudiar cursos y no sé, ahora como ya acostumbramos que queremos, creemos estudiar y trabajar aquí. Antes la vida era muy bien y trabajaba contable, mi marido también, mi madre y tenemos piso, tenemos un piso, tenemos una casa, teníamos dos perros y es bastante duro dejar todo esto y salir a otro país con una maleta con ropa de verano. Pero no sé, cuando ya venimos aquí, aquí es todo muy bien, no sé, la gente nos gustó mucho y la ciudad claro que también y no sé, todo. El PIRATAC, pues han elegido el tema de los refugiados, como sabéis todos y todas, los refugiados en muchos países, en muchos lugares están viviendo una drama, están sufriendo diariamente en fronteras, en aguas y también están sufriendo conflictos. Y también miles y miles de refugiados están sufriendo la política del mundo europeo. Claro que a mí me interesa, sí, a mí me gusta mucho que esta propuesta y no sé, al final participar en algo vasco de aquí y es que como esta cultura y todo lo que sabemos del vasco y a esta hora nos gusta mucho y interesa mucho y tratamos mirar vídeo por historia y no sé, a mí me encanta participar algo con esta cultura. Pues es un honor para mí representar a todas las refugiadas y refugiados, porque las personas refugiadas somos hombres, mujeres, niños y que estamos luchando para conseguir un lugar digno para poder vivir en paz y en libertad. Entonces, quiero repetirlo, quiero repetirlo, que gracias a PIRATAC acoger a los refugiados y refugiadas en la Semana Grande de San Sebastián, Donostia, y también es una manera de apoyo a estas personas refugiadas para que más gente sepan el sufrimiento que estamos viviendo como refugiados y refugiadas en Europa y también en otros lugares. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Gracias.